Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informatica. En los últimos tutoriales hemos estado repasando las novedades del Windows 10 Hoy vamos a ver el Paint 3D o 3D Paint. Es un programa que viene a mejorar el Paint clásico que la verdad es que no lo habían mejorado casi desde que lo sacaron, aunque le lavaron un poco la cara y la verdad que si no tenemos otro programa de edición como Photoshop o simila nos puede venir muy bien porque nos permite hacer bastantes cosas. Bien nos vamos a meter por inicio y en el menú de inicio vamos a ir hasta la P y ahí vamos a tener el Paint 3D. Bien ahí lo tenemos y lo vamos a abrir. Es bastante fácil porque además él te va guiando. Tenemos nuevo, tenemos abrir o tenemos pegar. Vamos a suponer que queremos empezar por algo nuevo. Entonces aquí según abrimos tenemos diferentes paneles. Tenemos un primer panel que se llama marcador donde puedo elegir cualquier tipo de rotulador, pluma, lápiz, lo que sea y elegir un color y simplemente pues pintar. Como ven es bastante fácil el hacer una forma. Siempre puedo deshacer si no me gusta o podría borrarlo con la goma. Bien entonces ese primer panel me va a dejar elegir alguna herramienta para dibujar o pintar. El segundo está bastante bien porque es el de objetos en 3D. Yo puedo seleccionar un objeto en 3D y simplemente dibujarlo y me lo dibuja en el color que yo tenía como primero y luego lo puedo girar un poco a mi gusto. Por ejemplo algo así pues podría ser, podría quedar bastante bien. Luego también tengo por aquí pues diferentes opciones de recortar, voltear horizontalmente, voltear verticalmente. Bueno, puedo ir jugando un poco con ello hasta encontrar la forma que yo quiero. Lo puedo hacer más grande, más pequeño, etc. Bien, luego tenemos aquí el siguiente pone adhesivos personalizados. Entonces esto también nos puede servir para lo siguiente. Vamos a suponer que yo aquí tengo por ejemplo texturas, adhesivos, formas en 2D. Yo puedo coger aquí y como ven es una especie bueno de emoticón o algo así que yo puedo poner ahí y luego puedo con lo mismo buscarle una forma o lo que yo querría. En cualquier momento puedo meter por ejemplo una imagen también añadirlo. Si me voy por este menú de aquí tengo abrir, insertar, me puedo meter ahora por aquí por insertar y coger pues una imagen. Por ejemplo voy a coger esta. Ahí la tengo, es más grande que la que yo he usado, por eso puedo hacerla más pequeña, más grande o adaptarla a lo que yo quiera. Ahí la estoy haciendo más pequeña y luego ahí yo podría hacer una cosa ahí que pone hacer 3D. Entonces si le digo hacer 3D la puedo ir ajustando al cubo que yo tengo ahí detrás porque podría ir jugando con ella hasta ajustarla al cubo. Bien, entonces ahí ya más o menos la tendría y yo continuaría. Luego tenemos también por aquí, un poquito más grande, tendríamos también texto. Sin más yo puedo elegir el texto, el tipo de letra y podría ir escribiendo lo que yo quiera sin ningún problema. Aquí tengo tipos de letra y tengo tamaños. Y esto ya son un poco pues opciones de color, o sea, más que color, brillo, más tonos pastel, menos tonos pastel, etcétera, que le vamos a dar a nuestro majo. Y este último pues sería un poco el lienzo, el tamaño que quiero al lienzo, porcentaje, etcétera. Luego lo podríamos guardar y él nos va a dar, bueno, tienes guardar como proyecto, si nosotros querríamos volver a usarlo después o seguir modificándolo o exportar, que aquí ya es cuando digamos el trabajo ya está hecho. Entonces nos da algunas opciones, vemos que tenemos el JPG y tenemos también algunas opciones para 3D, pero aparte el PNG, GIF, etcétera. No tiene opciones de capas, o sea, algún formato eso pues sería algún tipo de Photoshop, pero bueno, en principio pues es una buena opción para si no tenemos nada más a la hora de editar. De todas maneras, más adelante haremos algún otro tutorial haciendo algún efecto que es bastante chulo con este programa. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy del Paint 3D. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben ahí abajo donde pones suscribirse y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Me gustaría que compartieran el vídeo con sus amistades, con las redes sociales, etcétera. Y que si me quieren hacer cualquier comentario, sugerencia o petición, pues yo como siempre contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta aquí.